Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olbo, Guardia Civil Caminera lo llevó, codo con codo. El día se va despacio, la tarde colgada a un hombro, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa secuestre salta a los montes de plomo. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, viene sin vara de mimbre entre los cinco tricornios. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros. Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos, que iban por el monte solos. ¿Están los viejos cuchillos? Tiretán, bajo el porco. A las nueve de la noche los llevan al calabozo, mientras los guardias civiles beben limonada a todos. Y a las nueve de la noche les cierran el calabozo, mientras el cielo reluce, como la grupa de un pobro. Voces de muerte sonaron cerca del bodalquivir. Voces antiguas que cercan voz de clavel, varonil. Les clavó sobre las botas bordiscos de jabalí. En la lucha daba saltos jabonados de delfín. Bañó con sangre enemiga su corbata carmesina. Pero eran cuatro puñales. Y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris. Cuando los herales sueñan verónicas de alelí. Voces de muerte sonaron cerca del bodalquivir. Antonio Torres Heredia. Camborio de Duracrín. Moreno de Verde Luna. Voces de clavel varonil. ¿Quién te ha quitado la vida cerca del bodalquivir? Mis cuatro primos Heredia. Hijos de Belavegi. Lo que en otros no envidiaban. Ya lo envidiaban en mí. Zapatos color colorito. Medallones de marfil. Y este cutis. Amasado con aceituna y jazmín. Vaya, Antoñito el Camborio. Digno de una emperatriz. Acuérdate de la Virgen porque te vas a morir. Ay, Federico García. Llama a la Guardia Civil. Ya mi talle se ha quebrado. Como caña de mar. Ay, Bruna. Amén. Y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir. Un ángel marchoso pone su cabeza en un corrido. Otros de rubor cansado encendieron un candido. Y cuando los cuatro primos llegan a Benamejir, voces de muerte se salen cerca del poder que viene.